Estamos el día de hoy aquí en nuestro Teatro Municipal realizando la bienvenida a nuestros docentes este año 2022. Iniciamos el 2020 haciendo una bienvenida similar. El año pasado no pudimos realizarla de manera presencial por el tema de pandemia, pero este año quisimos invitarlos, además de contarles varias noticias para motivarlos para que sigamos en este proceso que hemos tenido fuertemente en temas de educación. Para contarles varias cosas, socializar un gran proyecto que tenemos en este momento en ejecución en la institución educativa Romeral, nuestro primer centro de educación de excelencia rural de Cundinamarca. También el lanzamiento de los kioscos digitales que tenemos en tres instituciones educativas en este momento. Nuestro gran proyecto de escuelas de familia que pues obviamente es un aspecto muy muy importante para el mejoramiento y fortalecimiento de los entornos escolares. Y también para dejarles esa iniciativa de nuestro primer concurso de investigación docente que realizaremos durante este año para que ellos puedan participar y para que podamos aportar y fortalecer estos procesos de investigación de la mano de nuestros docentes. Para la actual administración es de vital importancia la educación como uno de los ejes fundamentales en el desarrollo de nuestra sociedad. De esta manera se hizo un reconocimiento a los más de 200 docentes de las instituciones educativas departamentales que trabajan en pro de la educación de los niños, niñas y adolescentes ibateños, con una actividad pedagógica y cultural donde se realizó la presentación del proyecto CEER, Centro de Excelencia para la Educación Rural, en el cual se aunan esfuerzos y competencias a fin de fortalecer las capacidades de ciencia, tecnología e innovación para el relacionamiento escuela y contexto rural mediante la aprobación y el uso de las TIC en nuestro municipio. Se trata de un proyecto aprobado por el Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación para fortalecer la capacidad de relacionamiento de la comunidad rural con la escuela o de la escuela con la comunidad rural en torno a la ciencia y la tecnología. Un proyecto muy importante que nos va a permitir romper brechas respecto al acceso a ciencia y tecnología, a tecnologías como tal y a ambientes dignos para que sea más provocativa la escuela. Es importante resaltar que obtener un proyecto en el sistema general de regalías en el Fondo de Ciencia y Tecnología no es posible si no se cuenta primero con una identificación de la problemática en el sector. Llevamos alrededor de dos años estudiando la problemática y diseñando la solución y adicionalmente estos proyectos requieren alianzas importantes. Entonces en ese sentido debemos reconocer la importante participación que ha tenido la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca en cabeza de la doctora Nelly Russo. Por supuesto no hubiese sido lo posible sin la participación decidida de la alcaldía del municipio de Cibaté con un aporte muy importante en dinero y en conocimiento para poder constituir la idea y en ese sentido pues un agradecimiento especial a nuestro alcalde, el ingeniero Epson y también a todo el equipo liderado por Yurani desde la Secretaría de Desarrollo y Cultura. Y finalmente nosotros, Grupo Tecnova, que hemos estado trabajando con ustedes cerca de dos años y lo que nuestro rol, lo que busca es que todas estas fuerzas, todo este conocimiento y todas estas capacidades se pongan en función de la educación rural para hacer una educación más atractiva que nos permita cualificar el proyecto de vida de los jóvenes campesinos del municipio de Cibaté. Al evento asistieron la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Gobernación de Cundinamarca, Nelly Yolanda Russi, el Subsecretario de Educación del Departamento, José María Leiton, el Director de Proyectos del Grupo Tecnova, Eduardo Cubillos, el Alcalde Edson Montoya y el equipo de trabajo de la Secretaría de Desarrollo Social en cabeza de la doctora Yurani Angélica Acuña. Invitamos a nuestros niños y jóvenes a que sigan creyendo en la educación que tenemos en el departamento, en nuestros docentes, en nuestros directivos docentes, en la ciencia, en la tecnología, decirles que aprovechen estos espacios de educación, que llegar nuevamente a la presencialidad les va a permitir tener mayor capacidad de formación, que sabemos que el tema de la virtualidad no fue fácil y los admiramos por eso, pero que ahora que podemos regresar a las aulas y podemos estar con nuestros docentes lo aprovechemos al máximo y podamos generar de Cundinamarca un departamento mucho más educado, un departamento más científico y más innovador. CIVATÉ CIVATÉ Tierra Gloriosa